¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Ven la droga en la febilla, perdonando los aplastos con las maravillas, con sus papas de grado y una puta chisarilla, saballando como mi hija a la vez, pero somos unos ancianos todo el baño fuera de Chile los que creen en mi mano, salen igual ayer en mi mano todos los neros campeonados, somos los que nos forman cuando nos empezamos con el grado desgraciamos el juguete, todo el chamo somos una revelación, los que creen andan con el baño, con mi hija y con la risa desde el baño, desde el baño, desde el baño a los pacaños, a los perros de comandona diciendo por la mano, que conmigo y de la gente que no puedo sobre el marco a los perros de comandona, que conmigo que lo pego, que lo pego que lo pego, que lo pego cuando vamos a conmigo cuando no me cana a ver un bachaba un bebé que la polio es el que se y de la polio es el que se cuando vamos a conmigo cuando no me cana a ver un bachaba un bebé que la polio es el que se